Estamos justamente recorriendo, ya está en la etapa final, la obra de la escuela técnica que en el proyecto nuestro incluye una unidad integral de educación técnica profesional. Esto significa escuela secundaria técnica, formación profesional y tecnicaturas de nivel superior. ¿Cuáles son las características de este establecimiento? Bueno, este establecimiento está pensado para albergar a 900 estudiantes. La idea es justamente fortalecer el espacio de Itaembeguazú con una propuesta de formación técnica profesional. Trabajar en torno a la idea de un proyecto relacionado con el área técnica vinculada a informática, desarrollo de software y videojuegos. Y bueno, la idea es justamente trasladar la EP34 a este nuevo edificio y a partir de allí desarrollar un proyecto que articule con formación profesional y nivel superior. De esta manera va a ser la segunda escuela pública acá en el barrio, ¿no? Sí, realmente Itaembeguazú está teniendo la posibilidad de contar con escuelas públicas en todo el sistema educativo. Nivel inicial, primaria, educación secundaria, secundaria común y secundaria técnica y también educación especial. Así que en este sentido estamos completando, digamos, toda la propuesta formativa para el barrio.